ESPN, 18 de julio de 2018, 9 y 59 Matías Almeida publicó un misterioso mensaje en su cuenta de Instagram, en la que aparecían las banderas de México y Argentina, países en donde lo han puesto entre los candidatos para tomar las riendas de las respectivas elecciones. Cada vez más cerca, era el texto que acompañaba el posteo del argentino, que posaba con varias banderas detrás de él, entre ellas estaban la de México del lado izquierdo y la de su país natal en el otro costado, publicación que levantó especulaciones. El pelado también publicó, pero en su cuenta de Facebook, la misma foto, pero solo mostrando en las instalaciones del Almeida Training Center, escuela que el entrenador abrirá próximamente en Houston. Tras su salida del Guadalajara, ha rechazado ofertas de trabajo como lo hizo con Al Rayan de Qatar, pues su intención es esperar ofertas de alguna de las dos selecciones a las que se le vincula. La selección mexicana aún no se sabe si se le dará continuidad al proceso de Juan Carlos Osorio, mismo que llevó al trí hasta los octavos de final de Rusia 2018, misma instancia a la que llegó la albiceleste, que ya no tiene director técnico tras el cese de Jorge Sampaoli.